Este es el reporte de noticias de Confidencial del lunes 7 de agosto. Casi 70.000 contagios de dengue en los últimos siete meses en Nicaragua obligaron finalmente al Ministerio de Salud a emitir recomendaciones a la población para prevenir infecciones. Estas recomendaciones fueron anunciadas el lunes pasado, cuando Nicaragua ya registraba el 49% de todos los casos de dengue en Centroamérica y México, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, el Minsa no informó sobre la incidencia en hospitalizaciones de esta epidemia, ni tampoco el número de casos graves desarrollados y no mencionó que por primera vez en tres años ya falleció una persona por dengue en el país. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. La dictadura de Daniel Ortega anuló de facto los reconocimientos de al menos nueve cónsules honorarios en Nicaragua, de acuerdo a fuentes diplomáticas y una publicación del diario de la prensa. Fuentes diplomáticas dijeron a Confidencial que la policía del régimen llegó a las viviendas de los cónsules honorarios y les quitó placas y escudos el viernes, con lo que se daba por cancelada su representación, las que suman a otras cuatro cancelaciones oficializadas en marzo pasado. Los cónsules honorarios no son funcionarios de carrera y solo ejercen un número limitado y secundario de las funciones consulares, no firman visa ni permiso de residencia y no reciben remuneración económica. La periodista hondureña y excandidata a diputada Kenia González Sánchez fue expulsada de Nicaragua el viernes por defender a los sacerdotes católicos perseguidos en Nicaragua, denunció en sus redes sociales. La periodista dijo que ingresó a Nicaragua por el puesto fronterizo de Las Manos, donde le realizaron preguntas bastante peculiares por presentarse como comunicadora, aunque le permitieron continuar su viaje. Sin embargo, cuando estaba a unos 20 o 30 kilómetros de Managua, agentes de la Dirección General de Migración y Extranjería le bloquearon el paso, para luego trasladarla a la frontera y expulsarla hacia Honduras. Me traen un documento en un folder y comienzan a leer y me dicen que yo soy una persona no bien recibida para el gobierno de Nicaragua por haber hecho publicaciones a favor de los cristianos que obviamente están siendo perseguidos en Nicaragua. Lea la noticia completa en Confidencial.digital El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó la intervención de la Cruz Roja Nacional y designó una nueva directiva para su reestructuración, siguiendo los pasos de la dictadura de Daniel Ortega que canceló y confiscó esta organización en el país, ahora llamada Cruz Blanca. Esta decisión se produce una semana después que la Fiscalía anunció una investigación sobre el presunto acoso y maltrato cometido contra voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja Venezolana por parte de su presidente Mario Villarroel. La ONG Fundarredes señaló que esta es una acción que sigue la receta del régimen de Daniel Ortega. La dictadura orteguista canceló la personería jurídica de la Cruz Roja Nicaragüense en mayo pasado, confiscó todos sus bienes y en su lugar fundó la Cruz Blanca, que es un controlado por el régimen. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica le recomendamos la nueva entrega de Fuera de Broma, con lo mejor de las noticias satíricas de Nicaragua. Esta vez te presentamos el episodio titulado Pobres Diablos, el negocio de las remesas y ¿Ortega quiere reemplazar el dólar por el rublo? Pero atentos, los sonidos personalizados y exclusivos de La Barbillana continúan actualizándose en sus nuevas versiones. Pobres Diablos, porque eso es lo que son, Pobres Diablos. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.